Por la 1410 AM En el programa En el programa Cada Loco Con su tema Y el tema El tema es God El tema comienza en 5 4, 3 2, 1 Música, maestro Eso, que grande Bueno, arriba Bien, te acogamos todo Hay un ghost En casa Y no se va Creo en los fantasmas Porque contigo con uno Hace ruido por las noches Y duerme en el desayuno Y lo mandaron a la tierra Porque andaba alborotado Y gritó mamón a Moisés Que a Jesús era adoptado Y creyó al ángel Gabriel Lo tanto despermitido Y le pidió que se haga cargo Del barbudo de su hijo Que llamara Magdalena Porque todos ya sabían Que la visita va diario Igual que a Doña María Te exilio de un alma Que no callará Mi casa se queda Y ya No lo aguanto más No lo aguanto más No lo aguanto más No hay un alma Un alma En casa No comentó la historia El armado de su herpa Algo a no creerle nada Lo trató De viejo garca Como Moisés en la piscina Como Moisés en la piscina Casi se bajan las manos Porque le abrió las aguas Cuando se tiró un cavado Me exilio de un alma Que no Nunca sea la verdad En casa Se queda Y ya Me exilio de un alma Que no Que no Callará verdad En casa Se queda Y ya No lo aguanto más No lo aguanto más ¡Fuerza! 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 ¡Eso lo va! ¡Eso lo va! ¡Eso lo va! ¡Eso lo que lo viente! Y a la ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡Qué contento que estás! ¡Vos muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Venís Carlito! ¡Carlito! ¡Venís! ¡Pasá! ¡Pasá! ¡Venís! ¿Cómo andás, Carlito? ¿Qué haces, Fena? ¿Andás bien? Bien, tranquilo ¿Qué contás? Acá estoy escuchando este loco ¿Viste cómo cantás? ¡Impresionante! ¿Vos vas a ir con nosotros el jueves? Te voy a ir a cantar ¿Sí? Te voy a ir a cantar ¿Cómo vas a cantar? ¿Van a ir a este grupo a cantar? Sí, yo canto con ellos ¿Lo conocen? Para primero ¿Lo conocen a Carlito? No, ellas no me conocen todavía Ya no me conocen ¿Escuchás? ¿Lo conocés vos, Carlito? No, no, no Estoy teniendo el placer ahora Salgo en la tele ¿Verdá que salgo en la tele? ¿Sí? ¿En la TV? Es famoso, Carlito Tranquilo Es bastante mentiroso ¿No es que es mentiroso? La verdad que es ¡Mira la viola ya! Me hace mirar Me hace mirar ¡Mira amigo mío! ¡Sos atrevido! El tirote es amigo mío ¿Sí? ¿Por qué? ¿Le saludó? ¡Ahhh! ¿Cómo viste que me saludó? Sí, hizo cambio de luces Bueno, yo voy a ir al italiano ¿Va a ir? Sí, porque el dueño del italiano es amigo mío Bueno, hablé con los muchachos que ellos quieren preguntar ¿Quieres preguntarle algo? A él, a él, a él Pregúntenle cosas a Carlito A él, hablé con él No, pero yo no tengo que preguntar Yo soy periodista ¿Ah, también soy periodista ahora? ¿Seguro? ¿Por qué estoy acá? ¿De qué? Bueno, pregúntalo ¿Qué queda? Bueno ¿Cuánto hace que pesaran? Bueno, el proyecto en sí tiene casi siete años Y formado en concreto Hoy en día siete meses de concreto ya armado A full Y robando ya el producto O sea que tuvieron siete años ¿Siete años al pedo? ¡Ah, Carlito! ¿Cómo va a decir eso? ¡Siete años al pedo! Siete veces que estaba haciendo No, Carlito ¿Cómo va a decir esas cosas, Carlito? ¡Déle para adelante, lupo! ¡Déle para adelante, lupo! ¡Déle para adelante! ¡Déle! 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 ¡Lo voy a denunciar por difamación! ¡Nada más! Bueno, ¿sabés qué? Si estoy llenando, yo en Turquía Eh, por supuesto Por supuesto Y próximamente Vamos a saltar en el buceo ¿Cuál razón? ¡Siete años tuvieron para armar esto! Escuche ¿Alguna de esta canción tiene o solamente esto? No, tenemos, tenemos más ¿Cuántas más? Y tenemos un repertorio de doce canciones ¿Dose canciones? ¿Siete años para hacer doce canciones? Sí, sí Todo parió Escuche Bueno, está, más de una por el año Está bien Bueno, no voy a ir a ver ¿Sabes qué? Me voy a mierda Claro, ¿sabes una cosa? Ya se calentó La verdad, mire Están mandando mensajes ¿Sabes que están mandando mensajes? El Barba El carpintero El Barba El Barba El Barba El Barba Está perfecto Los guionos Los dirijo Todo Bueno, vamos a representar a este grupo que la está rompiendo Todo vamos a hacer videoclip En el velero del pelado Tienen que hacer una canción que se llama El velero del pelado Para mañana está pronta Para mañana No importa mañana, capaz el jueves sale Sí O pueden hacer una música que alguien se prometió que iba a conseguir una música para este programa Cada loco con su tema Está Si se animan a hacerlo Bien Pone la canción No, no la pude conseguir No, no, no La tiene Ahí No, esa no Esa es nuestra cartina Otra, otra Tiene que estar por ahí No importa Vamos a hacer un fuerte aplauso porque viene un señor actor Un señor director Un señor Y un señor No es ni presente No, no Ahí está Firo, Firo Hable, hable, por favor ¿Qué tal? Firo Fernández Firo Fernández ¿Por qué es Firo Fernández? ¿Firo es tu nombre? No, Nicolás Nicolás Porque hoy tengo una termina que pone Firo Fernández Nicolás Firo Fernández Si, pero lo conocen más por Firo Todo el día Si Si ¿Cómo andas Firo? ¿Estás bien? Bien, acá por irme para el teatro Si ¿Qué vas a hacer? Última función de todo puede estar mucho peor Dicen que está buena esa, ¿no? Dicen Tienes un actor veterano ahí, ¿no? ¿Eh? Tienes un actor veterano ahí Ah, si, si, medio comida pero... ¿En las piedras? ¿Porque no hay comida? Además ¿Así? ¿En las piedras? En el grupo cine El grupo cine Vamos a decir que nuestro actor que le está hablando es nuestro compañero, amigo, hermano, Julio Lach ¡Un fuerte aplauso! ¡Eh! Gracias, gracias, muchachos ¿Cómo andas Julio? Que Julio Lach está viendo hasta maquillado, porque vio que tiene marca de los ojos No, no, pero eso... Eso ya son cosas de él De la vida de él Porque en la obra esta, él no se maquilla No se maquilla Yo le pregunté y me dijo no porque... No hay nada Escuchá, le pregunté y me dijo no porque tengo que ser maquillado porque tengo que ir para las piedras porque están en el shopping de las piedras con la obra... Todo puede estar mucho peor ¿Cómo actúa mi amigo, hermano Lach? Bien, lo supe, lo supe Contá, péndemelo, péndeme al latín Porque viste, es feo hablar de uno mismo y él no habla... Es muy humilde Si será que era... Se fue por trabajo un viaje... Que estuvo, ¿cuánto? Como 15 días Sí, sí 15 días, nosotros ensayando, sin él Sí, sí, sí El señor volvió como si nada reenganchó Sí, sí, sí Siguió olímpico Hasta ahora está por aprenderse al libreto Pero él vino al final siempre... ¡Qué genial! Un gran... Un gran... Qué genial, me echamos a la mierda Escuchá Y si me estás con esta obra y estás con una productora también Un botón rojo Un botón rojo ¿Cuál es el botón rojo? A mí me hace sonar el botón rojo como... El botón aquel del... El botón aquel del... El botón aquel del... El botón aquel del... El botón aquel aquel del... El botón aquel aquel. Si no, como viste, el botón aquel que apretara y desaparecía a las mujeres... No, ese botón marquillos aquel. No, una película apretaba un botón loco estaba... No, ya sé No, claro El lado oscuro del corazón El lado oscuro del corazón No, sí Con Darío Grandinetti La verdad que apretaba el botón y se desapareció. Bota Rojo es una productora de espectáculos, y claro, esta cosa en realidad, acá todo puede estar mucho peor haciendo una coproducción junto con Mauri Devia, pero en realidad las producciones nuestras comienzan ya el año que viene, por esta temporada fue mucho más tranqui. ¿Por qué todos los productores dicen, ya este año estamos cerrando, ya estamos cerrando y estamos pensando para el 2019? Bueno, es que en realidad diciembre para el teatro se me muere. Es como el fútbol, ya terminó todo. Viste el teatro breve vos, tenés que ir. Claro, lo recién lo pronuncié mal y casi me matan, Sinergia, que es donde está el teatro breve, y hoy conocí el lugar, y dije, está, voy a venir a ver algo. Perfecto, perfecto. A partir de hoy, miércoles, empieza el tercer ciclo. Ah, bien. Miércoles hasta domingo, cuatro o cinco obras distintas todos los días. Ah, bien. Es más, no me voy a dejar mentir, tuvimos reunión del equipo de producción, El décimo quinto, sí. Y nos dijeron, me dijeron, tenés que venir a ver el teatro breve, y dije, está, sí, ya está como la tercera parte, Julio fue uno de los que me habló de eso. Claro, tenés que ir. Y es cuando yo me dice, es acá, ah, jodeme que es acá. Ah, no, pero hoy tienen función, perdón, hoy tienen función. Sí. Bueno, inviten, inviten. Inviten. Entonces, miramos, hoy, 21 horas, Grupo Cine Las Piedras, todo puede estar mucho peor. Si te dijeron que lo peor ya pasó, se equivocaron. Hay cosas peores, ¿no? Siempre puede estar mucho peor. Pero cuéntenle de su producción carnavalesca, también. ¿De carnaval? Sí, de donde va a participar usted. ¿Qué garpa? No, no, pero... Dígame la cosa, vivir en el teatro, porque es cierto, compraste un Mercedes, un Mercedes, un Mercedes, un Mercedes, un Mercedes, un Mercedes, te va bien, te va bien. Sí, el primer momento no me las dan porque parece que hay que pagar. Ah, eso pasa. Es carg, es carg, es carg para la foto, para la asociación de la foto. Porque viste que tenemos un grupo de cantantes acá, ¿qué? Un grupo. Un grupo. No, no. Así. Sí, me estaba escuchando. Perdón, perdón, al negro, vamos. ¿Cómo sería el grupo de usted? ¿Qué es? ¿Qué tipo de música es? No, esa es esta. ¿Qué tipo de música es? Esa pregunta se la dice yo. Bueno, yo lo veo así, esa que me hace, me hace, lo veo como un rock a la uruguaya. Sí. Me hace acordar de los tontos. ¿Se acuerdan los tontos? ¿Eh? ¿Con Renzo? Muy buena, muy buena referencia y agradecemos. Sí, me viene, me viene, me viene eso, me viene de rencita. Para mí es un grupo bien uruguayo, es netamente uruguayo. ¿Vos querés escuchar un...? Orgullosos uruguayos. Sí, sí, sí. Esa es una pregunta que la van a contestar en el italiano. Y la otra, ¿por qué el negro va más? Bueno, en realidad el negro va más viene como... O va más, no sé, perdón. Cualquiera de las dos formas se está bien pronunciado. Y el tercer gusto de consumidores, cada uno lo pronuncia como quiera. Nosotros nos preguntamos a ver qué, cuando en alguna época seamos famosos y tengamos fan, viste que siempre se hace la disminución de los nombres. Es que vinieron de acá ya a hacer famosos, seguro. ¿Cómo va a ser esa disminución? No sabemos. No sé, ya venimos. Yo me imagino que los viernes... El hombre se ha hecho una buena relación. A mí, yo me imagino, o sea, qué malo es que los viernes han empezado así, en una charla, como el otro grupo que era... Yo no quiero ser vero, también. Está todo el lente oscuro. Yo no puedo mostrar los lentes oscuros porque tengo hasta re de faroles. ¡Ah, papi! No, no, los juntos son de pitufo. Diría a las chicas, no tenés que tener esas lentes oscuros con esos ojos que tenés, me dicen a mí en la calle. Sí, escuchen. ¿A usted alguna vez se metió una mujer con usted? Pero siempre. ¿Siempre? Sí, es de... ¡Las pateos! ¡Fuera! ¡Fuera! Para allá. Para allá, porque la pregunta va para los cantantes, porque yo sé que toda la vida los cantantes y los músicos son de ganadores con las mujeres. Son ganadores. Dígame... Las seducen. Es cierto, ese dicho es verdad que los cantantes de las mujeres... No sé en qué caso, en el mío no. Ya vení. A mí me hicieron un pirofono otra vez. ¿Qué te dijeron? Asqueroso. ¿Y te llegaron vos? ¡Vos! ¡Vos! Todavía no llegó. Todavía no llegó. No, él recién está saliendo a la puerta. Y acá, para acá. Aprovechá que tiene pelo. Tiene pinta de zorro. ¿Viste? Los zorritos se ponen atrás de esos lentes oscuros. Este es peligroso. Y atrás hay un violador. Este es peligroso. Le da vuelta y está atrás. Dejá que cuente. A ver... A mí me llevaban de la resignación que las mujeres. Así que ya... Sí. Bueno. ¿Y los actores? A mí una vuelta me persiguieron. ¿Viste? Sí, hasta le devolví la cartela. Eso va, bye. Bueno, yo lo que voy a decir... Hicimos el esfuerzo. Yo lo que puedo decir es que estos años que llevo de actor, bueno, ya no paro de contar. Yo lo que puedo decir es que Pinto Saldaña, el fútbol, era un galán. ¿Se acuerdan de Pinto Saldaña? Sí, sí, claro. O no paro de Pinto Saldaña, las rubias morían con él. Qué gracia. Y las morochas también. Qué gracia. Todas morían con él, Pinto Saldaña, porque era un crack. El chango era un crack. O no. Quiere decir que el fútbol también tiene sus cosas. Menos que están haciendo nada. No sé, ¿qué se cree que solamente ustedes ganaron? No, no puedo creer. Me deja hacer una pregunta. Que yo soy amigo de ustedes y estoy orgulloso de ser amigo de ustedes, ¿sabes? Porque... Yo no quiero mucho el hache. Porque ustedes vienen todas las mujeres y me van a saludar a mí, pero se van con ustedes. ¿Quién se lo comió? ¿Quién se lo comió? Las chicas. Déjese de joder. Yo más solo. Estoy más solo que el uno. Y los faroles, los faroles. Y los faroles. Y los tuyos, miren los ojos que tienen. A ver, que hicieron pie. Eso. ¿Sabes? Yo quiero decir algo. Es que ya que se están tirando con piropo y eso, las mujeres, el problema que tienen es cuando tienen una fiesta. Porque nosotros ponemos un traje, nos ponemos un traje y vamos siempre con el mismo traje, no pasa nada. Pero las mujeres tienen problemas de vestido, no pueden ir siempre con el mismo vestido. Bueno, entonces para esos temitas, y ahora que vienen muchas fiestas, tienen la posibilidad de alquilar vestidos de fiesta. ¿A dónde? Sí, con Sil Grucci. Silvana Grucci, nuestra amiga actriz. ¡Ves así! Bueno, ahora la Sil Grucci, que es doble C, puede entrar por Instagram o por Facebook también. ¿Tiene teléfono? Tiene teléfono, tiene teléfono. Lo que pasa es que lo tengo que buscar. Pero Sil Grucci ahora puso un emprendimiento muy lindo. ¿No? Qué bien. Y está alquilando vestidos de fiesta. Rojo, qué bien. Y bueno, es una amiga, una excelente. Está bueno, porque no tenés que gastar tanta plata, porque después la usás una y después la usás más. Exacto. Miren, le digo el teléfono para todas las chicas que tienen una fiesta ahora. 095-246-336. No, no todos, no todos. Va de vuelta. 095-246-336. Déjenme decir una cosa. El próximo, no mañana, el otro jueves. Mañana vamos a estar diciendo, todas las semanas vamos a estar diciendo que vamos a estar en el italiano. Bueno, para ir a vernos, tienen que ir de lente oscuro. Porque este grupo tiene el lente oscuro. Qué grande. Entonces, para vernos, ¿te gusta la idea? Me encantó, me encantó. Todos tenemos que estar con lentes oscuros. Van a estar, ¿sabes? Tocando en el restaurante italiano. Sí, sí, sí. Vamos a estar con el programa. Vamos a estar primero de las 5 a las 18 horas grabando RTV, que es un programa Fútbol Vivo. Y después arrancamos con Cada Loco con su tema. Y este grupo que va a dejarnos, y ya nos vamos retirando, de este programa que se llama Cada Loco con su tema. Dígale. No, no, no. Ante, Ante, Firu, te venís otro día. Cuando quieras. Te venís otro día, porque nos quedó chico. Y ¿sabes qué pasa? Son tantos mensajes que vienen. Uno quiere cumplir con todo el mundo. Marcelo Camino. Sí. Sí, Marcelo Camino va a estar. Noche de Café con Ser, con los comediantes. Está Marcelo Camino y Charlie Álvarez. El miércoles 28 de noviembre, 21 horas para reservar. Es el 2-712-3242. Y bueno, ahora sí. Una, una, bien allá arriba. Que pegue allá arriba. Está una, una, dos más arriba con todo mi fuerza. Vamos a pasar un chiquito mega radio. Todos los chiquitos que quieran. Bueno, estamos mañana, mañana no, el viernes. El viernes, señores, el viernes. Mañana estamos acá en la radio. El viernes. Dale, gracias. El viernes estamos en Amarcor, junto con Jóvenes por Dios Heros. Después vamos a estar el 8. Decime dónde queda. Amarcor, Julio Herrera y Ove, Sequina Canelones. Ahí, a partir de las 23 horas estamos en vivo. Nos pueden ir a escuchar, en formato eléctrico. Después vamos a estar el 8 de diciembre en Prado Viejo Oeste. Que es una taberna nueva dentro del Prado y del Prado, frente a Prado Bar. Y el 15 vamos a estar en un beneficio en el Club Villa Española de Pablo. Que está haciendo, ya les digo, Leo me da rapidito. Pero vale, vale. La guitarra va acompañando de fondo para no te pones. Después lo pasás todo y lo vamos diciendo toda la semana. Perfecto, Pablo Pastrana, que tiene linfoma de Hopkins. Me está juntando para abrazar pollas por otra también. Bueno, antes de ahí te puedo pedir mandando un saludo. Sí, dale. Un beso para Sofi que está escuchando. Para Sofi. Sofi, tu marido está acá, Sofi. Tu marido está con nosotros. Está en este programa que se llama Cada Loco con su tema. Que estamos de lunes a jueves de 18 a 19 horas. Mañana vamos a estar. Y les vamos a estar contando todo lo que va a pasar los otros jueves. Y todo lo que va a estar pasando esta semana. Perfecto. Señores, los dejamos que este grupo... Que termina así. Vamos arriba, bien para arriba. ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! ¡Para que no estás en una cancha, ché! Con permiso, doctor. Te vengo a contar de otro problemita. ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! Y el ser supremo eso es todo lo que quiero. Sin contacto, desfluido, ni se va. El limpio, limpio, limpio. El trebollo de la suciedad. Te pasa el día con los guantes. Pues bueno, es culpa del final. Ay, doctor, ¿qué va a ir teniendo para hoy? ¿Va a ser la cocina? En la rabia de la cocina no se usa un colorito para la verdura bien desinfectar Y en pensar donde las plantas no hablan del uso de mono y el mono siempre caga al final Yo no pienso ver comiendo lo que cagan otros perros de esas cosas, no las pienso ni tomar Le doy a la gacetita, es así que son bien puras por tu frío llenamente de entrega El limpio, el limpio, el limpio al extremo y odio a la suciedad Se pasa el día con los guantes, puentes y alcohol para desinfectar El limpio, el limpio, el limpio al extremo y odio a la suciedad Se pasa el día con los guantes, puentes y alcohol para desinfectar Último problema, doctor, hiperventilo El limpio, el limpio, el limpio, el limpio, el limpio al extremo y odio a la suciedad En el baño estoy extraño, el vidente nunca lo uso, el escasolo de pinta nada más Por el que pienso y si se rompe el cañito con el agua se proyecta, mi colon es fatal Yo me baño de pargata para evitar que el hondo de la planta sea en todo el hogar Y aunque no me meto a poco jamás, me limpio a los pocos con toalla El limpio, el limpio, el limpio al extremo y odio a la suciedad Se pasa el día con los guantes, puentes y alcohol para desinfectar El limpio, el limpio, el limpio al extremo y odio a la suciedad Se pasa el día con los guantes, puentes y alcohol para desinfectar El limpio, el limpio, el limpio al extremo y odio a la suciedad Se pasa el día en el basur y nos empleamos un municipal Y nos vamos a agradecer porque está la gente de Fútbol Vivo, Gutiérrez Ahí el amigo Sol Sol Todo este grupo vamos a estar el próximo jueves Con RTV De 17 a 18 horas Con el Fútbol Vivo Con el grupo que se llama Y después, cada loco con su tema el próximo jueves No mañana, el otro jueves en el italiano Positos, vamos a romper todo, vamos a poner parlantes Vamos a hacer, enloquecer a la gente Porque este programa se llama Cada loco con su tema